Bienvenidos a Palabra de Gol, hoy tenemos de nuevo a nuestros invitados, tenemos por aquí al señor Johan, ¿qué más don Johan? Bien, gracias, antes agradecerle por la invitación, hombre. Y a Gerardo, de nuevo, que viene aquí triunfante por sus pronósticos. Claro, nos fue muy bien en la primera vez, a esperar que esta vez nos vaya mejor. Muy bien, bienvenidos, esto es Palabra de Gol. Bueno, vamos a hablar de las fechas 15 y 16 de la eliminatoria sudamericana. Ya cada vez quedan menos partidos y los equipos se están peleando, como dirían los argentinos, a trompadas para entrar en el bus a Rusia. Vamos a hablar de la fecha 15, Brasil-Ecuador. Bueno, ¿cómo llega Brasil? ¿Cómo ve Ecuador, don Gerald? ¿Cómo queda ese partido? No, yo imagino aplastante Brasil de nuevo, o sea, continúa con una racha de partidos increíble. Como habíamos dicho, un Brasil modo Dios. Entonces yo creo que, pues, seguro victoria de Brasil. Victoria. ¿Victoria cuánto? Un 4-0, así. ¿4-0? Ajá, y sale bien polémico, bien discutido Ecuador de Brasil. Bueno, don Johan, ¿cómo queda la cosa ya entre Brasil y Ecuador? 3-0 gana fácil Brasil. ¿3-0? 3-0 sin despeinarse, con Deymar haciendo gambetas y provocando a los rivales. Yo creo que la cosa, Brasil, lo mismo que Johan, 3-0. Se va a ir con Ecuador. Ecuador además, recordemos que no ha sido un gran visitante en la eliminatoria. Y Brasil no cree en nadie. De hecho, Brasil, mejor dicho, ahorita toca escondérsela hasta de local, porque no es lo que le pasó a Uruguay. 4-1, qué paliza que le metió. Bueno, vamos a irnos con un partido que nos compete bastante, que es Venezuela-Colombia. Será tal vez en Maturín, como diría Gerardo, en un lugar bonito por allá, para que sea más o menos interesante. Ahí, ¿cómo ve la cosa, don Johan? Venezuela-Colombia. Un partido que se nos hace siempre duro. Bueno, es que el clásico de Venezuela es Colombia, ¿no? Ellos mismos lo dicen todo el tiempo. Eso es un cuento. No, pero es que ellos lo dicen todo el tiempo. Ellos lo dicen todo el tiempo. Ustedes dicen que es el clásico, yo no puedo creer. Pero es que los venezolanos lo dicen todo el tiempo, Brandon. O sea, tú le preguntas a cualquier venezolano y él te va a decir, nuestro clásico es Colombia. Bueno, nos han arruinado varios partidos, varias Copas Américas nos han metido a la pata. Yo no diría eso, yo diría es que nos la tienen velada, pero no creo que sea el clásico. Pero es que eso es lo que dicen los venezolanos, que su clásico es Colombia. Es decir, la eliminatoria de Venezuela, no nos digamos mentiras, es hacerle 6 puntos a Colombia, ganarle de local y de visitante. Ay, no, pues eso sirve a Venezuela al mundial, ganarle a Colombia, ¿no? Pues qué gracia. Es que ellos festejan los triunfos y los empates frente a Colombia como si fuese, no sé, ganar una Copa América. Un duro con mucho amor, José, entre colombianos y venezolanos. ¿Cuántas ganas de ti? Nos queremos mucho. O sea, Brandon, ¿tú no te acuerdas la Copa América del 2015? Dice, ¿cómo celebró Venezuela ganarle a Colombia? Fue el único partido hecho que ganó el Chita San Vicente, me parece, que luego no volvieron a ganar más. Pero, o sea, vuelvo y digo, ¿cómo lo celebró Venezuela ese partido? Como si se ganara una Copa América. Bueno, entonces, ese partido en Maturín, ¿cómo queda la cosa? Venezuela-Colombia. Gana Colombia a 2-1, pero sufriendo hasta el último segundo. ¿Gana Colombia ya en Maturín? No, no, 2-1, pero sufriendo hasta, mejor dicho, esta feira hora, mejor dicho, llega Pequermann y le dice al aguatero que dilate la cosa. Envidio el optimismo de yo. ¿Cómo queda ya en Venezuela? Yo quisiera creer que hacemos los tres puntos. Yo también quiero creer eso. Ajá, sí. Pero, bueno, voy a poner un poquito de su optimismo y digo que empata 1-1. ¿Empata? ¿Otra vez? Sí, si acaso consigamos un punto, pues, es poco, pero nos sirve, a ver, para seguir enrumbando esta eliminatoria. Bueno, a mí me parece que ese partido, es que de hecho yo no lo cuento, sí, yo no lo cuento. Cuando nosotros hacemos las cuentas para ir al Mundial, yo ese partido no lo cuento, por eso yo creo que se lo perdemos 1-0. Ojalá, ojalá no lo pierda 1-0, pero pues para mí ese se pierda allá en Venezuela, nada que hacer. Bueno, al menos no se baja tanto la diferencia del gol. Al menos. El país del al menos. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos con Chile-Paraguay. Chile que muchos dicen que movió a Argentina porque le hizo el feo con Messi. Muchos acusan que fue Chile el que habló para que Messi no pudiera jugar estas fechas que no sabemos si al fin van a ser o dos o cuatro porque pues están en la apelación, ¿no? Sí, en tal caso solo jugaría el último partido contra Ecuador en Quito, pero aún así es una baja muy importante para lo que queda. Argentina prácticamente ya pues no tiene el argumento de estar con el mejor jugador del mundo, o sea, ya está muy al nivel de los otros, entonces va a estar más peleado aún. Chile, Chile hay que reconocer que se sabe mover, ¿no? O sea, definitivamente Chile... En el escritorio, golazos, con los golazos en el escritorio de Chile. Oiga, si le gano esos puntos a Bolivia sin hacer mayor cosa, ojalá se los quiten cuando... Ojalá se los quiten cuando falten por ahí dos fechas para que le duela a Arturo, porque los puntos se ganan ese en la cancha, qué pena, pero se ganan ese en la cancha, eso sí. Don Johan, ¿ese partido cómo queda Chile-Paraguay? Chile-Paraguay va a quedar 2-1, 2-1 a favor de Chile, y será un partidazo. Ese día se va a lucir Arturo Vidal. ¿Será? Es que no nos digamos mentiras, Chile, el corazón de ese equipo es Arturo Vidal. Arturo Vidal es el de los tiempos, hasta es más, es el golear del equipo. Vamos a ver, porque últimamente a Chile se le complica el empate con Bolivia, que fue un empate, porque los puntos se ganan ese en la cancha, ahí se le complicó a Chile. Y pues contra Uruguay al principio, pero luego también le ganó. Yo creo que también va a ser victoria de Chile, pero creo que sí va a ser por ahí un 2-0, no creo que Paraguay le pueda hacer un gol, vamos a ver cómo se da la cosa. Pero es que en este caso Paraguay todavía no tiene vida. No, Paraguay está eliminado. Es decir, Paraguay todavía puede pelear por el repechaje. Paraguay está eliminado. Pero lo tiene muy complejo. Paraguay está eliminado hace rato. Tiene un calendario muy duro, de acá adelante. Pero es que esa es la magia de las eliminatorias, es decir, acá los partidos son muy apretados, jugados hasta el minuto 90. Es que yo me acuerdo de una frase de Godín, ¿sí la recuerdas? El gran Godín que dijo. El gran Godín dijo lo siguiente. En Europa me si le piden fotos, acá van es con una patada. Es decir, acá no se le hace fácil a cualquiera. Y con el expediente de la FIFA también van. Bueno, don Gerardo, Chile-Paraguay. Bueno, yo me subo al tren de la victoria de Chile. Yo creo que también va a ganar Chile. Ahorita hay ganada Paraguay. Sí, sí, mínimo. Los paraguayos tienen todo el derecho de cobrar si ganan. Pero yo creo que va a ser victoria de Chile. Chile es muy claro de local. Por más allá del empate contra Bolivia. Pero por ahí un 3-1 así, bien atractivo, bien entretenido. 3-1. Ahí cerquita con Johan que dijo que era 2-1. Vamos a ver cómo le va Chile. De todas maneras, pues, ha tenido malos resultados, pero no es un mal local. Tan malo como Colombia no es. Entonces vamos a ver cómo le va Chile en ese partido contra Paraguay. Chile va a dar Buti, creo. No, aquí va a dar Buti. ¿Qué venden allá? Argentina es choripán. No sé qué vendan en Chile, bueno. Uruguay, Argentina, sin Messi. Uruguay, Argentina. Este partido, el clásico del Río de la Plata. Esto sí es un clásico. ¿Sí? No, Colombia, Venezuela. Eso es un invento de ustedes. Uruguay, Argentina. ¿Qué tal esa pica, don Johan? Bueno, pues, usted sabe que yo soy muy seguidor del fútbol argentino, ¿no? Estoy muy atento. Bueno, mi opinión es que esta es la oportunidad para que Argentina demuestre que puede tener un funcionamiento sin Messi. Es decir, no sé si se acuerdan, pero el primer partido de la Copa América de Estados Unidos que fue frente a Chile, Argentina jugó muy bien y sin Messi. Entonces me parece que esta es la oportunidad para que Argentina termine de armar sus bases y que Messi sea la frutilla del pastel. Sí, o sea, puede ser la oportunidad, Argentina, pero contra Uruguay, peleándose un puesto Uruguay, no creo que sea una gran oportunidad. Yo creo que ese partido, sí, en el centenario, viene picado. Allá lo goleó Brasil, el último partido que estuvo de local. Entonces, ¿cómo queda la cosa allá, don Johan? O sea, ustedes sí recuerdan cómo fue el último Argentina a Brasil, que eso literalmente eran patadas aquí, perdón, el último Argentina a Uruguay, que eso era patadas aquí, patadas allá, y que el gol fue una inspiración. Al final lo ganó Argentina, pero... Pero eso fue patada aquí, patada allá, señor. Poco fútbol vimos ese día. ¿Y usted sabe...? ¿Quién está más acostumbrado a las patadas, Uruguay? A las patadas se está acostumbrado más Uruguay. No, a las patadas se está acostumbrado más Gerardo. Más Gerardo es el que está acostumbrado a las patadas. Pero usted se me sigue yendo por las ramas. ¿Cómo queda la cosa ese día allá? Ganó Uruguay 1-0. ¿Uruguay 1-0? 1-0, sí señor. Eso sería devastador para Argentina. Pues es que Uruguay allá es muy fuerte. Es decir, la mayoría de equipos han salido goleos, excepto Brasil, porque ahorita Brasil no se le puede tocar. Ecuador y a Ecuador y a Perú no los ganó por mucho. Pero si le ganó 1-0, complicada la cosa. ¿Dónde era la ya? Bueno, yo voy a decir que ese es uno de esos partidos que yo esperé desde que se anunció este nuevo calendario eliminatorio, porque todos sabemos que cuando era el final había un montón de... Se habla del amaño argentino-uruguayo. Es un expediente gigante sobre partidos, así, juegos limpios. Un amaño que siempre nos perjudica. Sí, sí, el amaño de la plata. Pero ahorita pues no se van a regalar nada, no se... No pueden perder nada, no hay imagen de error. Así que va a ser un partido muy atractivo y por ahí un 3-2 Uruguay. ¿3-2 Uruguay? Se fue romántico. Se fue con todo. Se fue con todo. Se fue con todo definitivamente. Bueno, yo creo que en ese partido, entre Argentina y Uruguay, yo creo que va a ser 1-1-1. Uruguay, por más que sea, no creo que le pueda ganar a Argentina. Ahorita va y le gana. Eso es típico. Yo digo, no creo, y luego va y gana Argentina y luego me la cobran todo ahí abajo. Bueno. Ese es el folclor del fútbol. Ese es el folclor del fútbol. No importa, yo creo que ahí va a ser un empate 1-1 entre Uruguay y Argentina. Así no tenga Messi este partido, yo creo que de todas maneras no son mancos tampoco los que quieran. Es que se han encargado de acabar con el resto. Pero es que usted no puede ganar un mundial con la B7 titular. Por favor, hombre. No vamos a hablar de la B7 porque hay Dios. Palabras cortas, Perú-Bolivia. Perú-Bolivia será un partidazo y me voy con el triunfo de Perú. 2-1. ¿Sufriendo? Sufriendo. Yo también, yo creo que ese partido lo gana Perú, pero 1-0. Sí, yo también una victoria peruana, ojalá le vaya bien a Pablo Guerrero, que lástima que no haya podido jugar un mundial. No va a conocer Rusia, ni Qatar, ni... Jugador que, pues, en lo personal me encanta y lástima, lástima. Un gran jugador. Pero sí, victoria de Perú, 2-1. Bueno, entonces, así es la fecha 15 de las eliminatorias. Vamos a hablar de la fecha 16, en la que los equipos cada vez quedan con menos margen de error. Aquí, en palabra de gol. Bolivia-Chile, uno de los partidos decisivos. Decisivos es una visita que a Chile últimamente le ha venido muy bien, ¿no? Esa visita cuando tiene que atravesar un poquito el Ande, pero que tiene que llegar a esa altura de la paz. ¿Cómo queda ya la cosa, Gerard? No, siempre Chile ha sido la pesadilla de Bolivia. Me imagino... En todo sentido, ¿no? Sí, claro. En todo sentido. Bueno, pero empezamos para hablar de fútbol, no en política, serio. No, en puntos, en política, en todo. No, no, por eso le digo... En comida, bueno. Vamos a hablar de fútbol. Yo creo que le amarga la tarde por ahí un empate, se lo empatan al final. Sí, es sensacional que empatar a Bolivia. Así. Van ganando los bolivianos, están ahí insultando a los chilenos. No, pero luego van y le quitan los puntos. Ese partido le deberíamos decir, porque van y luego le quitan los puntos a Bolivia. Ese pobre Bolivia. En cualquier momento. ¿Tres puntos cortesía de Infantino? No, cómo va a creer. Se mueven bien, ¿eh? Se mueven bien. Hay que reconocer que en el escritorio... ¿La secretaria es de Chile? La secretaria. Bolivia-Chile, Johan. 1-1. 1-1. 1-1 y será un partido trabajo. Los dos se dan por empate. Yo creo que ese... La ponen difícil. Yo creo que ese lo va a ganar Bolivia. Yo creo que lo gana Bolivia. 1-0. Bueno, para la alegría del pueblo boliviano. Bueno, dando pinza en Bolivia. Yo diría que para la alegría de nosotros. Ayudarnos entre todos. Primero tenemos que sacar nosotros. Ahorita nos lo rompe todo Chile y va y gana 3-4-0. Y mejor dicho. No importa. Para mí lo gana Bolivia. De malas. Ecuador-Perú. Ecuador-Perú. Un duelo. Un duelo. Bueno, ahorita todos los duelos nos interesan. Sí. Sobre todo los que estamos en el viaje de bajo costo ahí entre el cuarto y el quinto. Porque miren muy bien el quinto lugar y miren muy bien la eliminatoria allá en Oceanía. Ah, sí, sí. Llorando por Nueva Zelanda. Sí, yo creo que nos va a tocar una trasnochada terrible. Bueno, el caso es que se van a enfrentar Ecuador-Perú en Quito. ¿Cómo se puede dar allá ese partido, Johan? Yo digo que gana Ecuador 2-1. Y será un partido y da y vuelta. Por lo general estos dos equipos siempre hacen ese tipo de cotejos. Claro, es cierto, porque Perú es un equipo animador de las eliminatorias. Aunque no le dio muy bien. O sea, en Quito siempre que va... Sí, es que aparte de eso, yo siento que Perú, ¿cómo decirlo? Perú es uno de esos equipos que va a la fiesta. Es una lea que acaba de bailar toda la noche la nena, pero no pasa nada. En cambio, Ecuador sí es un poco más directo. O sea, Perú se acaba de alear la nena. Sí. Y Ecuador es el que la lleva. Ajá, sí, yo creo que. Entonces 2-1, ¿no? Sí, señor. Bueno, Gerardo, después de esa analogía sensacional de Johan, ¿cómo queda ya? Sí, sigue el historial a favor de Ecuador. Yo creo que va a ganar por ahí un 3-1 convenciendo a su gente. Pues de local siempre ha sido aplastante Ecuador. Saca mucha ventaja en el Atahualpa, así que una victoria clara de Ecuador. Ah, ya lo pierde 3-0. No creo que le haga tantos goles. Ecuador se está como complicando. Digamos que 2-0, pues. Y Perú, pues nada, yo no sé. Argentina-Venezuela, un duelo que a priori es sencillo para Argentina. Es sencillo, allá en el Monumental siempre ha molido a Venezuela, entonces no creo que tenga mayor complicación. Pero, ¿cómo la ven ustedes, Gerardo, ese partido entre Argentina y Venezuela? Salvo que Argentina se vaya romántico, yo creo que un trámite de Argentina. 3-0. Pues, tranquilo. Resucita Higuaín. Uy, sí, por ahí. Doblete histórico Higuaín, chilena. Claro que hacer los goles contra Alemania y Venezuela no le importa nada. O sea, es un partido de trámite, pues. Que ellos cuentan y yo también cuento que se lo gana. Johan, contra Venezuela. Gana 4-0 Argentina, sin despeinarse, muy tranquilo, muy pasivo, gana, golea, gusta y se va en hombros Lucas Prato. Yo creo que sería la primera vez que Argentina se iría, pues, sobrado del Monumental. Ah, no, no, perdón. Contra Colombia, que le gana. Ah, sí, no olvidemos esto. Bueno, que se ponen el Monumental. Me pasó partido. Fue en San Juan, yo sé, fue en San Juan, pero esa vez sensacional. No, es que nosotros somos el levantamuertos de Argentina. Cada vez que Argentina está varado, Colombia, la vieja confiable. ¿Cuánto cariño nos tienen los argentinos? Nos tiene un cariño. Siempre los levantamos. No van a ir al Mundial y llega a Colombia y le... Ganó 3 en Barranquilla y 3 en San Juan. ¿Con qué otro equipo hizo eso? Con Chile, con Chile. ¿Con Chile? Con Chile, claro. Bueno, Colombia y Chile, pero en eliminatorias, porque luego cuando toca ganar las copas... Ah, bueno, en Copas de América, sí. Pero estamos hablando de eliminatorias. ¿El historial reciente? Bueno, yo creo que allá lo gana, pero no creo que sea 3-0, tal vez un 2-0 que lo gana Argentina. Además, recordemos que... A usted no en goles. Además, recordemos que la pelea de Argentina es en todos los sentidos. Dirigencia, medio, selección, técnico. Ahora con el tema de Messi, es más convulsionada la cosa. Bueno, hay que esperar también porque no sabemos si lo apelen y le metan ese tema. No, no, no digas mentiras. Desde que en junio, Brondona se fue al descanso eterno. La fase es un desorden. El fútbol argentino es un desorden. Las elecciones es un desorden. Ah, pero de pronto ahorita vuelven a retomar la fuerza que tenían. Pues yo espero. Yo espero porque no ver a Argentina jugar bien. Es un delito, hombre, con el combo que tienen. Yo creo que a muchos de los espectadores, el hecho de que Argentina no vaya al Mundial, no creo que los enoje. No, pero es que un Mundial sin Argentina y Brasil... Están esperando en la sombra. La Eurocopa. Es que el Mundial sin Argentina y Brasil es la Eurocopa. Bueno. Eurocopa. Eurocopa. El bodrio de la Eurocopa. Usted no me venga aquí a echar carreta porque para mí la Eurocopa fue horrorosa. No, es que yo no... Y aquí no se habla de la Eurocopa porque la Eurocopa es horrible. No, no, pero es que es horrible, viejo. Yo no digo que sea bonita o que sea fea. Simplemente digo un Mundial sin Argentina y Brasil es como una Eurocopa. ¿Y eso qué? Pues esa es la importancia que tienen Argentina y Brasil en un Mundial. No, Brasil que está jugando. Argentina no juega nada, hombre. Argentina igual que Colombia. La única diferencia es que ellos tienen más suerte que nosotros. Y nos ganan los partidos directos. O sea, si no nos hubieran ganado los duelos directos, estarían debajo de Colombia. Uy, sí. ¿Sí? Pero es como nos ganan los duelos directos, ¿qué podemos hacer? Somos hijos de Argentina. Esos seis puntos los argentinos. Es que lo hubiéramos hecho uno en Barranquilla. Uno solo en Barranquilla. Vean, no nos digamos mentiras. Colombia es la VIP de Argentina. Siempre lo para. Siempre lo para. ¿Qué es la VIP? ¿Qué es una VIP? Es una VIP. Es la chica especial. Sí, chao, sale, listo. Somos la mujerzuela de Argentina. Sí, diría uno de mis profesores. Le hace operación con dos, lo usa y lo bota. No más. No más. Vámonos con Paraguay y Uruguay mejor. Estos hermanos casi de nombre. Un partido, esos bravos, ¿no? Qué pata que se dan. Estos partidos entre Paraguay y Uruguay. Paraguay, que viene en un nivel, a veces, a veces no se sabe si es que juega mucho o se cae futbolísticamente. Y Uruguay, que también tuvo una doble fecha eliminatoria pasada con varias dudas. Esa derrota contra la Bersin, yo creo que nadie se la esperaba. En el centenario de Uruguay. Fue fatal. Entonces, ahí la cosa entre Paraguay y Uruguay y en Asunción, Gerardo. Partido, pues, ahí sí trabado. Jugado en la mitad de la cancha. El juego aéreo iba a ser clave. Yo creo que va a ser un empate dos a dos, entretenido. Al estilo de ellos, pero entretenido. Tiene una cara de cero, cero eso. De nada, mané, zapato. Yo creo que lo va a ganar Uruguay. Dos a uno. No, o sí. Me quedan dudas. En este es muy probable que me equivoque. De pronto Paraguay reacciones le gano a Uruguay. Muchos me han dicho que Uruguay se va a descolgar y que al final va a quedar de quinto. Vamos a ver cómo. Es el lugar preferido. Es el ADN. El ADN. Le encanta ir a Oceanía, a Asia, a donde tenga que ir. A Uruguay le fascina un facear, sí. Le fascina ir por allá. Entonces, por eso uno no sabe. Pero para mí sí creo que... No, de pronto sí, lo gana Uruguay. Dos a uno. Vamos a irnos con eso. A ver cómo nos va. Paraguay tampoco es que juegue muy bien de local. Le ganó a Ecuador, pero perdió también con Colombia. Se han dado varios partidos complicados para Paraguay. Johan, ¿cómo queda ya? Uno a uno. Y niñas tarjetas amarillas. Ese de las amarillas hay que contarlo, ¿eh? Eso es lo especial de ese partido. O sea, mejor dicho, si alguien es señor del fútbol italiano, que vea ese partido. Ay, Dios. Imperdible. Claro, por favor, Gerardo. Va a ser la serie a ti, allá. Sassuolo. Sassuolo. Procinón. Y va a ser eso. Entre Paraguay y Uruguay. Ahora, vámonos a irnos con un partido sensacional, hermoso para nosotros, que será Colombia-Brasil. Ay, Dios. En Barranquilla. ¿Qué perspectiva? Brasil-Modios y Colombia que no saben ni tirar los tiros de esquina. Yo ya me convencí hace rato que ese partido lo perdimos. Hace rato. No hay nada que hacer con Brasil, por más que sea en Barranquilla, por más que tal vez Brasil ya esté clasificado. Yo no veo otra cosa que no sea victoria de Brasil. ¿Cuánto? Bueno, digamos que 2-1 ahí, igual que en la anterior vuelta, pero sufrido, Colombia juega mal, Vaca se tira dos goles por ahí, no sé. No, para esa época, ya, por favor, Falcao, ya. No te lesiones más, Falcao. O sea, en el momento en el que ustedes vean este video y Falcao está lesionado, somos los tipos más de malas del mundo, pues. O sea, si se vuelve a lesionar, no. O sea, se nos lesiona en cada... O sea, solo cuando llega la doble fecha eliminatoria se lesiona. Sí, tiene tiempo para hacer lesboles a todos en Francia y... 2-0, gana Brasil. 2-0, así que mal nos va. 2-0, gana Brasil, no nos digamos. Pero es que ¿por qué le vamos a mentir? Se amangolaron. Pero es que ¿por qué le vamos a mentir a la gente, Brandon? Bien, tal es que... No. No, vea, Colombia ha jugado horrible, no ha tres pases seguidos. Pequermán no hace microciclos. Quinta que ese día se iluminen. Pero es que vea, lo voy a volver a repetir. Colombia no hace microciclos, o sí. Sí. Aparte de eso, Colombia no va a tres pases seguidos, o sí. ¿Cierto? Colombia cada cuento repite equipo. Por ejemplo, la defensa del mediocampo se cambia. Bueno, entonces, don Johan dice que ese partido lo perdemos 2-0, ¿no? 2-0 y Brasil trae a los suplentes y nos pega en un baile. No, yo no creo que traiga a los suplentes, pero bueno. ¿Por qué? Puede que para ese momento sí trajo a los suplentes, porque... Ay, siempre las cosas al revés. O sea, cojan mi pronóstico y pónganlo al revés. Ese es. ¿Listo? ¿Antipoder? Se llama antipoder. Se los presento. Ellos lo conocen bien. Cada vez que yo digo que un equipo va a jugar muy bien, pasa todo lo contrario. Hay que faltar. Hay como que me alejo de acá. Tus cosas serias. Bueno, pero ese día en el Metropolitano. Yo quiero hablar con la razón, ¿sí? Puti, 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 puti. Puti, 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 puti. No. No, yo creo que ese día va a ser 1-0. Lo va a ganar Brasil. No, vámonos con un 1-1-1. ¿Cuál 1-0? Vámonos con un 1-1-1. Ese día le empatamos a Brasil. Hasta no me la juego. Me la juego. Me la juego. Me la juego totalmente. Ese día le ganamos. No, no, no le ganamos. Pero si le empatamos a Brasil. Puede que... Ya, que ya esté parcado. Puede que sí, hombre. Puede que sí. Bueno, eso fue nuestro análisis, nuestros pronósticos de los equipos en estas fechas 15 y 16 de la eliminatoria sudamericana. Cada vez quedan menos cupos. Todos se agarran a trompadas para entrar. Yo dije que es que en el bus, en el avión, perdón. Sí, todos se agarran a trompadas para entrar en el avión. Hasta por no se anía, todos se agarran. Sí, todos se agarran a trompadas para entrar a ese avión. Uno le quita puntos al otro, el otro va y lo acusa de que dijo groserías. Bueno, esto es una locura para entrar al mundo. Esto es Sudamérica, Brandon. Esto nos valemos de todo. Y la mejor eliminatoria del mundo. La mejor. La mejor. No vengan con la carreta de Centroamérica. Carreta. Esta es la mejor del mundo. Bueno, y esta fue de nuevo una invitación de palabra de gola al señor Gerardo. Muchas gracias. Siempre me encanta estar aquí. Pues a ver cómo nos va. Este es Falto Camilo, ¿no? Ah, sí. Pues el famoso. Abandono como boca. Sí, sí. Pues tal vez no le fue muy bien en las anteriores predicciones. Pero de pronto vuelven para las próximas fechas a ver si. El famoso de la camisa gris. Ajá, sí. No muy querido. Pero bueno. Y don Johan, que está aquí en lugar del señor Camilo. Muchas gracias. No, yo no estoy acá en lugar de nadie. Eso sí, ténganlo por seguro. O sea, cada uno es cada uno y ya. Bueno, yo acepté su invitación y gracias a la gente que nos vio. Gracias por ver Palabra de Gol. Pueden suscribirse, darle like y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!